¿Qué onda chantitos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un invitado muy especial, para mí es el mejor maquillista, el es Roberto Ramos. Yo soy fan de su trabajo y estoy seguro que ustedes cuando vean este video se van a volver fan de él también. Así es que síganlo en todas sus redes sociales que van a estar apareciendo acá de este lado. Quédense a ver todo este video que va a ser un video dedicado a maquillaje para hombres, ¿cierto? Sí, correcto. Vamos a hablar de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Esto puede servir para un evento, esto puede servir para cualquier cosa que tú quieras mirarte mejor. Si de repente te sale un granito y lo quieres arreglar, pues ya te vamos a enseñar. Mira, ya, ¿por qué hablamos? Vamos a ver este video. Bueno Mauricio, hoy aprovechando que estamos en un shooting, porque esto fue ese improvisado que salió este video, voy a empezar aplicándote este primer, chicos, no tiene color. Recuerden que algo que es muy importante para un hombre es que no se note el maquillaje. Pero presten muchísima atención a todos estos tips y lo más importante que siempre le digo a todas las personas es que lo pongan en práctica. O sea, practiquen. De repente están aburridos en su casa y quieren probar a ver qué tal se ve, tómense fotos antes de salir. Ok, nada, entonces rápidamente vamos a aplicarlo. Fíjense que esto no tiene color. Lo vamos a aplicar sobre todo en esta zona de acá que tenemos, por lo general, los poros más abiertos. Un poquito en la frente, lo que llamamos la zona T. Y lo podemos aplicar con estos dos deditos que están acá. No pasa nada, ¿ok? Y con movimientos circulares. ¿Ok? Los movimientos circulares siempre van a ayudar a mejorar la circulación de la sangre en el rostro. El corrector tiene que ser para los hombres, tiene que ser del mismo color de la piel, Mauricio. Normalmente a las mujeres, yo siempre les recomiendo que sea un poco más claro para que ilumine. Pero en este caso, como no queremos que se nos note el corrector, porque es algo que te delata. Ajá, ahí es donde... Exacto. Ahí está, se escucha algo. No hace falta que sea el más caro. Ok. Por ejemplo, este es de la marca Dior. Pero a mí lo que más me gusta de este es que es muy natural. Bueno, entonces ustedes van a agarrar y vamos a colocar un poquitito del corrector acá. Y con este dedo que está acá, que es el que hace menos impacto sobre la piel, vamos a colocar con toquecitos. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre colocarlo con tus dedos o con una esponja? Con la esponja queda muy bien la aplicación y queda espectacular. El dedo te va a dar una apariencia muchísimo más natural. Fíjense que yo lo que hice fue que le coloqué unos toquecitos del corrector y luego le hice este movimiento. No hagan este de barrer. No barran el producto, porque si barremos el producto, Mauricio, lo estamos quitando de la piel. En el caso tuyo que tienes ojeras blancas, yo nunca había visto ojeras blancas. Este producto te más bien te emparejó. No sé si lo notan. Te emparejó y ya no se ve blanca la ojera. Ya se ve más el color de tu piel. ¿Ok? Por ejemplo, si nuestros amigos todavía tienen ojeras bien marcadas. Bueno, precisamente por eso les estoy diciendo que... ¿Con ese corrector? Sí, pero del color de la piel. Ok. Si la ojera es muy oscura y te pones un corrector más claro, se va a notar más. Es importante que la base, se lo he dicho desde el principio, pero se lo quiero repetir muchísimas veces, porque esto es lo que va, este es el éxito de que el maquillaje se vea natural. Siempre la base tiene que ser del color de tu cuerpo, no del color de la cara. ¿Cómo podemos a la hora de comprar la base, cómo me la pruebo para saber si es el color exacto? Yo siempre recomiendo que nos la probemos aquí en el antebrazo. Voy a tomar un pincelito como este redondito, que es bien poblado. También puede ser una esponja, chicos, no pasa nada. Y voy a agarrar un poco del producto sin exagerar la cantidad. Exacto. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto pusiste mucho? ¿Cuánto pusiste menos? Mira, pusimos mucho cuando se nota demasiado fake, cuando se ve demasiado producto, cuando te ves muy maquillado. Ahora, importante, si tenemos granitos, el mismo corrector, chicos, vamos a imaginarnos que tú tienes un grano acá, lo vamos a colocar en la parte donde está el granito y lo vamos a difuminar un poquito sin quitar mucho el producto, porque recuerden que si difuminan mucho, se lo lleva y se vuelve a ver la mancha, se vuelve a ver el granito, ¿ok? Ahora, me voy con la brocha, nada más le hice dos toquecitos así, y voy a empezar un poco de abajo hacia arriba. Fíjense. Pueden también tomar la base un poquitito más bronceadita, si ustedes quieren, pero miren la apariencia y la textura natural que da este producto, ¿ok? Sin poner mucha, con esto mismo que tengo en la brocha, voy maquillando la frente, voy aplicándolo, lo podemos hacer también así, con unos movimientos circulares. El movimiento circular va a hacer que la base quede muchísimo más natural. Les recomiendo que en la parte superior del párpado no se aplique nada, ni corrector, ni base, ni nada. Yo siempre me aplico ahí también. No, vamos a dejar que esa parte quede natural, porque esa parte es lo que le va a dar también naturalidad al rostro, que no se note maquillado, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar más producto y voy ahora hacia esta parte. En el caso que Mauricio tiene barba, pues en esta área de acá no le estoy aplicando base, sino simplemente se la estoy aplicando en la piel. Para los chicos que tienen barba, obviamente no hace falta que acá apliquen producto. Y para los que no tienen barba, pues se van a distribuir toda la base por todo el rostro y van a empezar siempre. Yo empiezo a aplicar la base de abajo hacia arriba. Fíjense, aquí estamos. Si tú tienes la cara grasosa, yo te recomiendo que luego de la base selles un poquitito con polvo. Si no eres de piel grasosa, pues no va a hacer falta que le pongas más producto a la cara, para que se note más maquillada, porque fíjate, esta base tiene la particularidad de que es oil free, o sea, que no se ve, que la piel se ve muy natural y que se ve mate. En el caso de Mauricio, pues voy a aplicarle un poco de polvo, que lo podemos hacer con una brocha así o con una de estas. Se la roban a su hermana, se la roban a su mamá. Exacto, sí, 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 claro. Fíjense, bien natural, puse solamente un poco. Y si lo vamos a hacer con esto, pues agarramos el producto y también lo hacemos así, con puros toquecitos, ¿ok? Puros toquecitos. Nada de correr, nada de barrer los productos. Siempre son así para que se adhieran bien a la piel y queden mejor, ¿ok? Ahora, las cejas. Si tú quieres peinarlas un poco, existen unos gels que son transparentes que te pueden servir para peinarlas y que no tengan ningún color. O también puedes usar un poquito de una máscara de pestaña que esté casi seca, que también se la puedes robar a tu mamá. Sí. O a tu hermana, que esté ya seca. Entonces lo que hacemos es peinarlas un poquito. Esto, como no tiene ya casi producto, no maquilla mucho. Solamente lo que hace es peinarlas y las acondiciona para que queden siempre bien peinaditas y se vean bien bonitas. Los hombres no debemos maquillar, a menos, Mauricio, que tengamos alguna cicatriz o que por algún motivo tengamos unos falte pello en las cejas y ahí sí podemos rellenar un poquito. Ahora, si ese es el caso, pues les voy a recomendar este producto que es de una marca que se llama Anastasia, lo pueden pedir por internet, y este color granite, que es como castaño. Es un color casi del mismo color de las cejas. O sea, puedes dibujar como los pelitos. Claro, en tu caso, tú tienes una ceja super poblada, pero el que lo necesite, solamente como rellenar un poquito los espacios con este producto y listo. Lo más importante, chicos, pónganlo en práctica primero antes de salir a la calle. Vamos ahora con este producto que me encanta para dar como un poco de bronceado y vamos a trabajar con una brocha mediana. Fíjense, este producto que también se lo vamos a colocar es de la marca Bobbi Brown, no tiene ningún tipo de brillo. Agarro el producto acá y luego le quito el exceso aquí, ¿ok? para que no se marque mucho en el rostro. Y luego empiezo como a hacer un poco de circular, nada más en esta partecita, muy natural, para darle un poco de bronceado a la piel, ¿ok? Entonces ahora hago lo mismo en esta parte. Agarro un poquito y... ¿ok? Vamos a empezar siempre porque para las chicas siempre la forma de aplicarse blush es así. Para nosotros va a ser igual, pero así. Para que se vea más difuminado. Nada más difuminado y siempre va a ser desde acá hacia acá. Entonces lo hacemos más hacia esta área y empezamos desde acá y un poco circular. Con este mismo polvo, chicos, vamos a hacer el efecto de la nariz. Muy natural. Que casi no se note, por favor. Entonces, fíjense. Este es con los deditos. Agarro con el dedo índice, hago así, con el dedo pulgar y el dedo índice, y luego lo aplico acá en lo que es los laterales de la nariz para darle un poquito de sombreado. Si lo hago con un pincel, se va a notar más. Normalmente, los piquitos de los labios son los que miden el tamaño del grosor de la nariz. Entonces ustedes pueden hacer acá así y siguen derechito y hacen la nariz. Y luego cierran un poquito aquí en la punta para levantarla un poquito y que no se vea caída la punta. Si lo colocamos acá, lo que podemos hacer es que bajamos la punta de la nariz. Se va a ver más larga y se va a ver más caída. Ahora, en el caso de Mauricio, están muy de moda las barbas. Si tú quieres resaltarlas un poquito más, puedes tener una sombra no negra, pero como color castaño, color café oscuro, y puedes agarrar un pincel, una brochita parecida a esta o una que tengas en tu casa. Y fíjense, yo voy a tomar este color que está acá, que es como café castaño y solamente voy a hacerle un poquito de bronce, de rellenado, voy a rellenar un poquito la barba de Mauricio para que se le vea más poblada. Bueno, él la tiene poblada, pero ahorita no la tiene tan larga, por eso quizás no se le ve. Entonces, ahora queremos marcarla un poquito más suave. Esto es un sombreadito suavecito, ¿ok? Nada de exageraciones, nada de que se note mucho el producto. Cuando vamos a tomar la brocha o el pincel para hacer esto, no le hagamos mucha presión de la piel. Pero miren la diferencia. Se ve súper nice. Se ve más pobladita la barba. Esto es para mejorar tu aspecto físico y siempre escogiendo los tonos adecuados. Pero no exageren, chicos. Eso, vamos al hecho. Ricky Martin, todos estos que andan de famosísimos, tú para muchísimas novelas, para cosas que has hecho, has tenido que recurrir al maquillaje. Entonces, es hacerlo, pero bien. Roberto, yo creo que mucha gente que me sigue sabe que yo tengo un trauma con mi boca. Siento que mis labios son muy pálidos. Y entonces yo utilizo, yo me lo traje porque yo utilizo siempre. Danos ese tip. No, 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 pero a lo mejor está mal lo que yo hago. Esto lo venden en mi país, en México. Es un lavello de cereza. ¿Está bien o está mal? No, está perfecto. Y el producto está buenísimo y creo que muchas partes de Latinoamérica lo venden. Ahora, otro tip, más natural todavía, muérdanse los labios. Bastante. Se muerden bastante los labios porque eso se los va a enrojecer un poco y natural. Pero también este está, o este de Bobby Brown, que es un lip balm o cualquier lip balm que vendan en... Carmex. Carmex. Este para mí es el mejor. Carmex, charstick, todo eso. Y lo colocamos así. En los labios. Muy poquitito. Hacemos así. Hacemos un poco de fricción. Y listo. Y ahora sí, miren, ya. Más que listo. Gracias por esta clase. De verdad. Vayan comentando. Yo voy a leer todos los comentarios y los voy a pasar también a Roberto y para hacer otro segundo video, si es necesario. ¿Qué le sirvió? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué obliga? Cuéntanos su experiencia. Exacto. Y sobre todo, tú hazlo en tu casa con los productos que tú tienes. Yo te voy a poner, te voy poniendo aquí toda la lista. También en la descripción van a aparecer. Y tú busca los que te convengan a tu bolsillo, los que tengas al alcance, los que puedas pedir por internet y los que puedas robarle a tu mamá. Totalmente. Bueno, gracias chicos, gracias a Mauricio por esta invitación. Estoy muy contento, estoy muy feliz y lo que me hace más feliz es poderlos ayudar y poderles transmitir todo lo que sé para que lo pongan en práctica y que les ayude a sentirse mejor con ustedes mismos. Les mando un beso. Hola chavas, también yo sé que hay muchas mujeres que nos están viendo. Si quieren saber de las clases que él da de automaquillaje, aquí voy a dejar todos los datos de Roberto. Va a España próximamente. Así es que estén pendientes de su calendario y contáctenlo, gente que viva en Miami o que vaya a estar en las ciudades que tú estés y que quieran que las maquille. Él es de verdad. Aquí voy a poner el perfil. Amigos, si les gustó este video, por favor, denle un dedito arriba, compártanlo con todos sus amigos, síganlo en sus redes sociales y... ¡Sueña bonito! ¡Se cumple!